¿Dónde ha quedado aquel amor que ella me daba? ¿Dónde ha quedado, adónde se fue? Si hasta llorando en mis brazos me juraba que yo era el dueño de su querer Y así le fui entregando más y más cariño hasta que un día todo le di Y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les depena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería y que era eterno Su amor por mí y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Y fui tan tonto al pensar que me quería Y que era eterno y que era eterno y que era eterno su amor por mí Y me enamoré porque le creí y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí quien sufre soy yo porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les depena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Si ven que lloro no les depena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Si ven que lloro no les depena mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo